por una por una bandeja a subir los 50 centavos por una bandeja de pupusas que sarcástica la dali entonces entonces le dije a la diana admira entonces decirle que ya no que ya buscamos a alguien más y después nos haga ella le dice mire dijo a mí los juegos no me gustan le dijo yo ya tenía encargado el queso le dijo ya le había no sé qué y no sé cuánto y le digo yo pero si ya misma te dijo me confirma o sea le dijo no me confirma le dijo la voy a dar 75 me confirma quiere decir que todavía el trato no estaba hecho no estaba cerrado y después cuando le dijimos que ya no que hayamos conseguido enojada le dijo a mí esos juegos no me gusta usted fue la que dijo otro precio le cuando uno va a comprarle la pucera donde dijo el diablo no 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 si me está escuchando la niña sopía la niña maría paquita como sea que llame que viviana yo no sé si le dan rumores que a cuatro k o algo y ahí se quiso valer pero además si ustedes estaban comprometidos y ella se sentía que ella estaba comprometida a que llevaba las cosas ustedes ustedes habían dejado un dinerito porque para estar seguro que si quería anticipo creo que usted nos dijo que le confirmamos no está todavía trato hecho la yuca y va a cobrar 20 centavos por la cosa más a ver y ya viene incluido con el platillo pero hay veo a 125 y gracias y lo que es la mano los dólares si lo quiere es 125 es que es bien y lógico yo siento que que siente usted va a quedar diferente ya con el cable ha sido oculto verdad a que si va a jugar y si le puede amarrar un poquito más ahí para que vaya pegadito papá mejor todavía porque eso que se vean los dos ahí ya no mire papá cuando usted lo vea encendido todo ahí me va a decir qué bonito se mira no a la otra que dice la de afuera papá va en toda la orilla esta vez en la mera punta no 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 papá no 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 es que vamos a hacer como un techo de luces para que me entienda un techo de luces no 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 usted siga me siga mi intelecto y va a ver cómo va a ver al final después no puede ser afuera no 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 usted le va a poner una manera de la de pelea de un diferente proyecto estamos hablando de esta lucita ve poquito por favor quíteme esa línea de allá y me la pasa para acá de a coronar todo gracias chuga gracias gracias a dios mexicana gracias a dios es bueno que dios nos ha regalado comida nos ha regalado alimento y esa es la mexicana de ahora pues pero bien como quien dice nunca lo vas a tener como ha cambiado con camisa llave la nanny pero que pasa es que lo que le funciona marcan la panza se le ha ido a parejito para entonces la actualización vamos a ver cómo va con tu comida ya terminada el carbonato pero ya tendría que estar en eso espéreme yo le voy a hablar de esta bicha decir que la alejandra y ahí está por eso no le he visto porque está pues por eso no quiere abrir el horno ya creo que me mandó un mensaje la mónica ahorita dicen aquello que cuánto me debe para pagar me le digo que yo sepa no me debe que llegaron le llegaron con el chisme que le voy a decir que de la línea que está en billetura te sentí dice que querés pagarme sin que me deba grave pero yo no menos que le pasó al menos 200 400 800 mil dos mil lo que vos querás pero que yo me acuerde no me no sé si cliente la está quitando y armando la física y y y y y y como le cambia la situación de la casita va no también allá cuando fueron con la dali pensé que no había venido pago cuando el tiempo de aquella borrachera la ley se ya sabe si ya no habla chiclín le decía pero ya no es el problema no por lo menos cuando tener por lo menos de manejar unos 33 por lo menos armando el de carasuz el pelón y no sé cuántos más pues eso más detrás no me quiero imaginar no yo creo que sí está bien como cada quien más clean con su vida y con su cuerpo no me juzguen exacto era la americana la americana siempre es clara eso digo yo porque exacto eso digo yo mira la mexicana dice si a mí alguien me gusta me lo topo y que dice si soy yo y soy mujer dice la mexicana hola miren la fernanda está haciendo yoga la bichita iba entonces vamos a ver vaya la tuya ya está terminada voy a tener todo listo ya pero ya está de todo que ya sabes lo que va a ocupar y todo si ahorita voy a ir a buscar el tutorial otra vez este casamiento va a ser y buscar un tutorial y aló salud que le vea bien cuidado niñón cuéntese bien aló a hacer ayuda al maguerre no ayuda y no que fiesta infantil si yo aquí le estoy preguntando a la una y me dijo que iban a ir a hacer que llevaban payasos me dijo piñata y que iban a ir allá por el río me dijo yo le dije al club le dije si al club vamos a ir para que vamos a tratar de poner buffet ahora hay que no sabes todavía pues cuántas veces he dicho que va a haber allí un montón de veces que hemos andado grabando y vemos esto decimos no sabe lo que va a hacer esto no 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 yo te digo que si sabes que va a hacer y tener todo listo no de empezar ya este vaya terminemos lo de ver esto porque estamos diciendo que yo lo veo más o menos pero falta el toque que le va a decir todavía hay que poner las lucitas también por ahí aunque sea perdido se ve bonito que a pesar de que a pesar que hacían era en un rato así como estaba fácil porque estaban todas las cosas hechas todo eso la yo no lo hizo no no inventé me a los minutos y todo es la pateada que le manda volando el día que jugamos que fue que jugamos ahí con la pelota fue esa la quemada a donde allá arriba a pero para llevar toda la comida para allá hija cuesta mucho estar llevando la comida aparte de eso que no me gusta ya que es muy oscuro falta más luz para para el otro año y arriba dios puedo poner estas luces mire ve allá en la pareja si lo hacemos arriba tiene hambre con me ganas qué bueno viera que aquí nos ha ido con la yuca eso nos ayuda bastante sí 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 claro 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 todos traigan una mesa caduña empecemos aquí vamos a comer mire pues ya van todas para llaves dicha para dónde van para dónde van para dónde van si les dije que ayudar aquí a esto ah allá están las mesas diana pero ya iba la norma iba la que ya iba la otra no mamá ya dije vamos a hacer esto dejemos lo definido y nos vamos a comer pero hay que terminar esto vaya vaya y vos ponerte a trabajar también mante huevona y va haciendo la paja con amuleta el teléfono ayúdenme por vaya que no puedo yo empecemos a esta va a ser la entrada cerca y estela esta va a ser la entrada entonces empezamos a poner mesa de aquí para allá por van vaya vamos a poner dos en cada tramo en la idea más más mano mamá cama acá más afuera más afuera más afuera la cama acá por ahí vaya y la otra y ahora voy la otra aquí seguido topadita ahora dos más aquí en este tramo y hay que ver cómo lo vamos ubicando para que queden dos por cada tramo dos más o menos por ahorita si ya hay después lo formamos y no es porque queramos sino que porque tenemos la diferencia los derechos pues la entendí lo que está tratando de querer insinuar cuál canción dale con su boom dice pero pero está no hay que mal mal doblada estaba de manera sigan 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 para la cena no para la cena no es que para el muerto y está aquí va a ser no la cena a ver todas ahorita lo hubiera hecho para la medida de la valla de mole si y luego una y luego seguimos cuando todos y yo creo que si así va a tocar y sí porque vaya una 15 entradita aquí terminamos de cerrar este círculo no 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 se salga solo con ésta con esto dejamos en medio a esta salga y cabalito ahí va ahí y ahí seguimos el buffet y vea de que vos tenía la solución porque no te hubieras ido para allá y la y la vez y decía que en medio uséramos el círculo y que ahí dejamos por qué no si vamos a regar para morgar ahorita lo estamos haciendo no le digo pues le dije todavía ya lo vamos a ver no te preocupes como 14 la cosa que aquí tiene que haber todo no es que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar aparte el otro los postres los vamos a dejar afuera por allá a un ladito o aquí si algo diferente no si la vamos a regar ahorita solo es prueba lo que quiero saber yo es que lo que quiero saber yo si va a caber o no diablo diablo lo vamos a mover no seas con chambón papa para pensar que hay que quitar las hojas después hay que regar y después vamos a poner la mesa porque está chipiando todo ya no hay que quitar mira como tener ya las cosas a chambón diablo estaba para allá vaya probemos con las tres dale dale tope la vaya si lo podemos hola si ya no es que esté el buffet aquí va a estar la comida yo creo que estamos bien si esta mesa la logramos ir saliendo no un poquito tal vez para acomodarnos esta mesa tendría que quedar por acá para que quede suficiente para entrar y salir y creo que ahí quedamos así definitivamente así quedaría y nosotros lo que vamos a estar sirviendo vamos a estar aquí por lado de afuera para que la gente no camine acá porque aquí puede ser aquí van a empezar de aquí a terminar van a empezar aquí van a ir dominando caminando y van a salir aquí hay un solo por eso tenemos que dar un poquito más espacio digo esta 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 cosa ya cuando lo acomodemos bien tenemos que procurar que esta esta esquina quede por acá ven para que ya quede espacio suficiente está bien chiquilín si lo califica lo califica bien si va entonces muy estrecho lugar si no podemos acomodar entonces vamos a tener que quitar esta mesa y dejar todo si yo creo que sí es mucho no es mucho es poco ahora si se alcanza todo creo yo va entonces chiquilín a darle con su pan de mamá porque hoy si ya ahorita si a almorzar y a ir al baño mire